Con la pelota en la mano, como corresponde, como debe ser. No es cualquier pelota. Ezequiel Re trajo una pelota. Ah, tiene el loguito ahí, claro. ¿Cómo se llaman las...? Iba a decir guampa, pero no son... ¿Cómo se dice? Cuernito. Los cuernos. Claro, los cuernos de la... Un día le vamos a contar la historia de los cuernitos. ¿Ah, sí? Tiene una historia. Tiene una historia de los cuernitos. Todos los cuernos tienen historia. No, no. Bueno, bueno. Bueno, hablemos de fútbol. Vamos a hablar de patronato de la juventud católica, que, bueno, finalmente hoy comenzó la pretemporada futbolística. El equipo de Mario Siacua. Muy distendido Mario Siacua. Muy jocoso. Se lo veía bien. Sí, porque recién empieza. Esto recién empieza. 19 jugadores en la pretemporada, en el primer día de trabajo. Estuvieron los dirigentes. Estuvo Lenzi, Quino 2 presentes y el gerente Abdala. No estuvo Miguel Olman, el presidente de la institución. Se presentó el nuevo cuerpo técnico con los nuevos cambios. Prefavor físico, ayudante de campo. Llegó Coria, se sumó Ávaro y la parte física Paoloni, que ya venía trabajando en la reserva de patronato. Una breve charla y a trabajar. Bueno, lo raro de todo esto es que hay una lista de los 19 jugadores de los cuales algunos no van a continuar en patronato. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están entrenando? Porque tienen contrato vigente hasta el 30 de junio. El único que desoyó esta cuestión de los contratos es Dylan Gizzi, jugador que ya anunció, el defensor que no quiere seguir en patronato. No fue a entrenar, pero según nos dijo el gerente, Gustavo Abdala, el gerente de patronato, Gizzi pidió formalmente no entrenar. Después habían algunas cosas raras. Por ejemplo, bueno, los arqueros estuvieron Costa y Ribasó, juvenil. Estuvo Urribarri, que Urribarri el viernes nosotros lo dimos como que ya está. Bueno, él dice que todavía no. Todavía no está firmado. Todavía no está firmado. Pero son cuestiones supuestamente económicas que se van a resolver antes del día miércoles. Estuvo Geminiani, que también pasó y dijo, todavía no arreglé. La dirigencia dice que se le hizo una contraoferta y de no prosperar se le va a rescindir el contrato y van a traer otro marcador lateral. ¿Y tiene alguna oferta? No tiene oferta, hasta ahora no tiene. Y bueno, Geminiani ya no es la primera vez que dice que tiene ofertas, después no aparecen. Pero bueno, hay que ver, a lo mejor tiene alguna dando vueltas. Bueno, estuvo Marín, Leandro Marín. El nuevo. El primer refuerzo. Ya vamos a ver una foto porque acaba de firmar. Este es el entrenamiento. Marín no practicó. Caminó la cancha. ¿Por qué? Porque todavía no había pasado por el examen médico y no había firmado el contrato. Pero bueno, ya hace un ratito nada más. Ahí está justamente firmando el contrato con Patronato, gracias a prensa de Patronato que nos pasó la foto. Acaba de firmar el contrato y también mostró su nueva indumentaria. El ex jugador de Boca de la época de Carlos Bianchi y también ex fútbol suizo mostrando allí la camiseta del rojo y negro. Marcador lateral que viene a ser el primer refuerzo. Estuvo Sandona, el defensor, que aparentemente no he tenido en cuenta, pero tiene el contrato hasta el 30 y se movió. Estuvo Andrade, Escudero que sí, ya arregló el defensor, el ex San Martín de San Juan. Andrade, ¿no? Andrade, sí. Sí, sí, sí. Ya está, dentro del plantel. Es una persona muy querida. Y, según Siacua dijo, quiere preservar de alguna forma el espíritu del vestuario ganador. Ya se fue Bertoli, solamente queda Andrade. Pero el espíritu de Bertoli. Y de dar a vueltas. Después tengo algo de Bertoli. No me hagas meter el lío que ya... ¿Por qué? No sé. No puedo, me hago cargo. Bueno. Bueno, Aruga... Ya no podía estar tranquilo. Es incorregible. Bueno, estuvo Brignone, que sufrió la muerte de un familiar hace muy pocas horas. Obviamente, un familiar muy directo. Lemus, que ya arregló. Bravo, que hizo diferenciado. No arregló. Y me parece que no se va a quedar. Es uno de los jugadores que no se va a quedar. Estuvo Gabriel Carabajal. Tampoco, me parece, da la sensación que no se va a quedar. Con Panucci, que sí, ya firmó. Comas, el pibe Detler, Barreto, Vázquez. Y la gran noticia, me parece, para los hinchas de Patronato es que no está definido que se vaya Gabriel Ábalos, el delantero, el de los tres goles a River. Es más, hay una puerta de esperanza... Sí, entrenó hoy. Entrenó y en forma normal. Y hay una puerta de esperanza que indicaría que podría tener alguna chance de quedarse en Patronato. Porque hace un mes que estaba en Paraguay, ¿eh? Sí, sí, la mayoría estuvo un mes. A ver, hace 38 días que Patronato no se movía, 38 días de licencia, es mucho, y todavía queda la Copa América. Dos cuestiones para no olvidarnos. ¿Qué va a pasar con el partido independiente? Patronato, antes de empezar la Superliga, la próxima, tiene que jugar 16 avos de final la antiindependiente de Avellaneda. Según se dice, sería en el nuevo estadio de La Pedrera, en San Luis, pero sería después de la Copa América, es decir, que en el mes de julio, mitad de julio. ¿Y lo de San Lorenzo? Lo de San Lorenzo me parece que se va a pinchar. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, está confirmado lo que dimos a manera de primicia el día viernes, que viene a ser la pretemporada acá. Se suma a otro lugar, al golf del Club Atlético Estudiantes. Entonces, van a cederle la cancha del club interprofesional. Raro lo del club interprofesional, porque prácticamente no se la presta a nadie acá. Hermosa esa cancha. Sí, es buena. Alguna vez entrenó Colón, Newell's Olbois de Rosario hizo pretemporada en esa cancha. Pero tiene estructura, me parece, ¿no? Tiene poca, pero bueno, los jugadores se bajan de colectivo, entrenan, se suben y se vuelven al hotel. No van a necesitar otra cosa. Newell's y Colón entrenaron en esa cancha. Y San Lorenzo va a ser el tercer club profesional a entrenar en el golf del CAE. Ya estuvo, en un momento estuvo Colón en dos oportunidades, Atlético de Rafaela y alguna vez también Patronato, pero cuando jugaba Argentino A. Y lo otro, bueno, te decía, San Lorenzo se pincha porque... ¿Cuándo es San Lorenzo? San Lorenzo llega el 16 de junio acá. Ah, el día del padre. 16, 17, después del día del padre. Hasta el 30 de junio. Y en ese lapso va a jugar un torneo triangular en Santa Fe, Colón, independiente de Avellaneda y San Lorenzo. Lo banca una empresa de cerveza importante de la ciudad de Santa Fe y también el gobierno de la provincia de Santa Fe y van a jugar esos triangulares el equipo de Pixi. Que el otro día no nos quedó tiempo. Pixi lo trae al golf del CAE porque se hizo muy amigo de los dirigentes de la subcomisión, entre ellas el doctor Carlos Genitello que estuvo trabajando un poco en la negociación. Ah, yo vio que venía acá. Después no vino más. No vino más, ya vino más. Que vuelva. Que vuelva, Carlos. Que extrañamos, doctor. Que vuelva ya. No, y te iba a decir... Y bueno, pero además si tenían cerrado este negocio evidentemente también tiene que ver eso. Sí, no, totalmente. Bueno, hay que ver también qué va a pasar con Patronato, los amistosos. Se dice que jugará cinco partidos, tres con rivales un poco débiles y dos que serían en Buenos Aires en una mini gire que realizaría el hoy feliz Mario Siaco. A ver, ¿qué tan feliz está cuando venga el viernes? ¿Ya firmó Siaco? Sí, ya tiene que ver. No lo ha firmado. Está muy contento. Y bueno, entonces firmó por buena plata y todo. O sea que la mayoría de los jugadores estaban distendidos. Incluso algunos llegaban que no arreglaron y les decían, ¿cómo está todo? Está todo bien. Con el termo verde, están todos con el termo S y yerba uruguaya. ¿Caro ese termo S? Son caros. Mejor que... Y la yerba uruguaya que se metió en el mercado del fútbol profesional gracias a los jugadores uruguayos que han venido. También cara la yerba S. Sí, sí, sí. No sé cuánto estaba el paquete, pero 300 pesos. Lo que cuesta un kilo de yerba argentina... En realidad es brasileño. Exactamente. Comprás medio kilo de uruguayos. Bueno, el viernes va a estar Mario Siaco acá. Va a hablar... ¿En Paraná? Ah, acá en el programa. Viene al programa. Viene al programa. Así que... ¿Estás seguro? Está confirmado. Quédense también. Mirá que varios... Renuncio si no viene. Renuncio. Ya lo escuché a eso. Ya lo escuché a eso. ¿Estás seguro? ¿En Paraná? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?